¡Gracias! Buenas noches, está la gente que nos sintoniza. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde el boulevard Misión Santa Lucía y la calle San Marcos en Misión Cerritos, donde se registra un aparatoso accidente vial. En el lugar, una mujer se encuentra atrapada dentro de una camioneta Ford Edge, color plateada, quien aparece como responsable de este accidente luego de emitir la señal de alto y ser impactada por esta camioneta Voyager, donde también se encuentra una persona lesionada, pero leve, pero la conductora de la camioneta Ford Edge se encuentra al interior de la camioneta, no la pudieron sacar debido a que la puerta estaba atorada. Están en el lugar rescatistas de la Cruz Roja Delegación Saltillo, quienes están utilizando las fijadas de la vida para quitar la puerta de la conductora y poderla sacar y trasladarla a un hospital. Se encuentra cerrada momentáneamente la circulación del boulevard Misión Santa Lucía rumbo al sur, debido a las maniobras que está realizando la Cruz Roja aquí en el lugar. En la camioneta solamente hay una persona lesionada con un golpe en la cabeza, la cual está siendo ya atendida por los paramédicos de la Cruz Roja. Al parecer pues se descalabró la cabeza, ya la están atendiendo, mientras que de este lado la conductora se encuentra al interior de la camioneta. No la pueden sacar por otra puerta, debido a las lesiones que presentan no la pueden mover mucho, entonces requirieron en el lugar las quijadas de la vida para cortar la puerta y poderla extraer y trasladarla a un hospital. Como les comento, la camioneta Ford Edge fue quien se pasa la señal de alto de la calle y es impactada por esta camioneta Caravan que llevaba la vía preferencial. Al momento del impacto, pues ambas unidades salen proyectadas hacia el carril contrario, terminando sobre la banqueta. Estuvo pues algo fuerte el golpe, por eso terminó atrapada la persona responsable de este accidente. Como pueden ver, están ocupando equipo hidráulico para quitar la puerta y poder sacar a la persona lesionada y posteriormente trasladarla hacia un hospital. Y recuerden, si usted sale a divertirse hoy sábado 13 de octubre, recuerden que si ingiere bebidas alcohólicas no tome el volante para evitar choques, mejor tome un taxi o un Uber para evitar pues que usted se usa algún percance en donde pueda usted salir lesionado o incluso hasta perder la vida. Ayer pues cubrimos varios accidentes en donde los responsables venían alcoholizados. Afortunadamente, esos accidentes que les comento, terminaron solamente con daños materiales. Pero, pues para qué arriesgarse mejor. Váyase en un taxi, en un Uber y cuide su patrimonio, pero sobre todo su vida. Les comento de nueva cuenta, estamos sobre el boulevard Misión Santa Lucía de la colonia Misión Cerritos. Aquí fue donde se registró este aparatoso accidente, luego de que la camioneta plateada se pasara el alto y fuera impactada por esta camioneta Caravan. Después del impacto, ambas camionetas se fueron proyectadas hacia el carril contrario y terminaron sobre la banqueta, construyendo una parte de la circulación. Al lugar arribaron primero una ambulancia en la Cruz Roja, quien al ver que la persona, la mujer responsable se encontraba atrapada al interior de la unidad, pidieron el equipo hidráulico. Continúan las maniobras por parte de los rescatistas para poder quitar la puerta y posteriormente sacar a la mujer y poderla trasladar a un hospital. Y bueno, hasta aquí la transmisión acerca de este accidente. Está al pendiente en nuestras redes sociales, donde le llevaremos más transmisiones en vivo acerca de accidentes o otras cuestiones de policía que te puedan registrar en Saltillo. Y sus alrededores, el día, lo que queda de noche de hoy, sábado 13 y parte de la madrugada de mañana, domingo 14 de octubre. Que tengan ustedes muy buenas noches y recuerden cuidarse de hecho. Yo los estaré viendo en la próxima transmisión. Muchas gracias a todos por su atención.